A ver, ¿qué falta ahí? Pues nomás los mariscos, pues. Pero ahorita los va a poner Doña Petra. Échale. Ahí le va su corrido, compa. Y un saludo para mi hijo. Con mucho gusto. Con mucho gusto para Sergio. Sergio Baltazar Benítez. De parte de Doña Petra. No se le olviden los mariscos, pues. Solo para Melisa. Bien, también. Recuerden que continuamos con más música. Continuamos con más música. Y me está hablando del pitito. Se arregla el pitito por ahí. Para que pueda tocar esta bonita melodía. Saludos para todos los veceros otra vez. A ver si tiré con algo. No es cierto. Ya no le di. Ya lo veo borroso. Me está viendo feo. Ok, César. Ok, César. Bárcale. ¿Cómo dices que dice? Vamos todos a bailar. Vamos todos a gozar en este bebé. Y un lugar que nos invita a soñar. Vamos todos a bailar. Vamos todos a gozar en este bebé. Y un lugar que nos invita a soñar. ¡Ya lloramos! ¡Haz el gol! Voyuca, pueblo, querido. Te venimos a cantar. Voyuca, pueblo, querido. Te venimos a cantar. Quiero que bailes conmigo. Ese ritmo tropical. Quiero que bailes conmigo. Ese ritmo tropical. La belleza en sus mujeres no se puede comparar. La belleza en sus mujeres no se puede comparar. Su feria de la palmera cada año es regional. Su feria de la palmera cada año es regional. Y vámonos con el que nunca cuento el mundo. Su feria de la palmera cada año es regional. ¡Ese ritmo tropical! Quienes sus lindas palmeras, su riz, su juez. Y el mar tiene sus lindas palmeras, su riz, su juez. Y el mar allá te espero, paisano, pa' que vayas. La mañana es la mañana. Allá te espero, paisano, pa' que vayas. La mañana es la mañana. ¡Y así se baila, criuca! Las lomas y el becuco paraíso, tropical. Las lomas y el becuco paraíso, tropical. La barra y el carrizal pa' que vayas. Las lomas y el becuco paraíso, tropical. House, effects. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, en este bello lugar que nos invita a soñar, en este bello lugar que nos invita a soñar. Gracias por ver el video.